La corrupción en Venezuela es una estructura criminal internacional y las autoridades no frenan el saqueo ni sancionan a los corruptos. ¿Sabes por qué? Porque una cúpula desde el poder escoge a los jueces. Una parte del sistema de justicia es presa de la red de corrupción y no investiga ni sanciona a los culpables. Además, niega el acceso a la información. 20 años de flexibilidad jurídica han permitido a los corruptos violar la ley sin consecuencias. Por ello, la coalición anticorrupción considera imperativo actuar contra los casos registrados entre 2003 y 2020 con un sistema que complementaría las instituciones de seguridad y justicia mientras se reinstitucionaliza el sistema judicial. ¿Cómo? En cuatro pasos. Con un órgano que contaría con apoyo de organizaciones internacionales que investigaría y tomaría decisiones en grandes casos que afecten directamente a la población, juzgándolos en un tribunal especial, formando una unidad responsable de que los fondos y bienes robados regresen a Venezuela y con la creación del sistema de justicia anticorrupción. Como ciudadanos, es nuestro compromiso conocer, visibilizar, actuar e influir para combatir la gran corrupción. Por una Venezuela íntegra, coalición anticorrupción. Para conocer más sobre la corrupción y su impacto en tu vida, sigue nuestros videos de cada mandato de la coalición.